Soy Osvaldo Sarravitea, de Tandil, de la zona de Garday, del año 60 que estamos ahí. Trabajamos en la zona de Tandil y de Valcarce. Se siembra, se hace fertilización y cosecha trigo, cebada, girasol, soja y maíz. A 82-30, ahora fue un cambio muy grande el tema del draper, con el tema del desgrane, mucho menos desgrane, más horas de trabajo, con mapeos, en el lugar que laburamos nos piden el mapeo por el tema del ambiente y bueno, todo lo que se viene manejando hoy, que ya incorporamos pilotos, que es una gran ventaja, por un montón de cosas, rendimiento de la máquina, consumo de gasoil menor, de a poco nos vamos adaptando a lo que se viene hoy. Esto es lo mío, esto es lo que aprendí a hacer y sin hacerle vuelta lo volvería a hacer de vuelta. ¡Gracias!